A él le gusta rifarse la vida Día y noche el pellejo arriesgando Tal vez en lugares conocidos Tal vez en lugares muy extraños Tengan cuidado sus enemigos Manuel Torres los anda buscando De los llanos el gallo afabado M1 un gallito aumentado Querido por las mujeres bellas Y por sus enemigos buscados Pero siguen pasando los años Y M1, M1 atacando Los caballos siempre es su delirio Se amanece seguido bailando Siempre al ritmo de la tambora Los caballos también arrendados Porque allá en la feria ganadera La victoria siempre se ha llevado Ya me voy Me despido mis compas Yo me voy con rumbo Pa' los llanos Me voy a pegar una pisteada Pa' recordar los tiempos pasados Y me voy para el rancho Lailama A ver quien todavía sigue ondeado M1, M1 bla, M1 bla, M7 bla, M2 bla, M2 bla Fis au rey3u3u5 Lailama G1, M2 bla, M2 bla, M2 bla, M2 bla, M2 bla und m2 bla Y ss leaks Himself por siriu4ue5 l solo Y me voy con humbo